Bueno, ya estamos de regreso. Don Carlos Álvarez Flores, ¿cómo estás? Activista en temas de medio ambiente. ¿Cómo viste a los candidatos en el Museo Mundo Maya de Mérida? Mi querido Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos tus miles y miles de cibervidentes, ciberescuchas. Bueno, pues, mira, yo quiero ser respetuoso porque todo el mundo me dice que soy muy grosero. Bueno, que eres muy radical, eso no está mal. Voy a hacer un esfuerzo. Pero lo cortés no quita lo canijo. Voy a ser muy respetuoso. Voy a buscar las palabras menos agresivas. Voy a decir primero, eso sí no se las puedo quitar, ignorantes. Esa sí no. Esa es una palabra descriptiva casi académica. Sí, exacto. Los cuatro son párvulos. Bueno, ni párvulos. Los cuatro son ignorantes de los temas ambientales. Eso lo vengo diciendo no por estos cuatro personajes, no. Lo vengo diciendo desde hace 30 años, ¿verdad? Presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales, senadores. Y, por supuesto, presidentes de la República. Entonces, son ignorantes, no conocen. Entonces, cuando tú no conoces un tema, mi querido Arnoldo, pues no puedes ni siquiera opinar. ¿No han leído ni siquiera el libro de Naomi Klein, de esto lo cambia todo? No, creo que son párvulos. Estos señores son párvulos. Fíjate, Anaya con sus... Digo, déjame criticar uno por uno. Anaya dice, vamos a poner estos panes... Bueno, pero bríncate al Bronco, por favor, ¿no? Bueno, el Bronco dijo algo bueno. Ah, ok. Fíjate, él tiene un problemón de calidad de aire en Monterrey, pero problemón. Y dijo algo coherente, fue lo único coherente que dijo, dijo, vamos a poner transporte público eléctrico, May. Pero no lo ha hecho Nuevo León. Pero no, claro que no lo han hecho, hombre. Bueno, a ver, Anaya, vamos por partes. Vamos con Anaya, mira. Anaya no sabe que en el 2016, el Inegi, nos acaba de dar el dato, de la... se llama agotamiento de recursos naturales y depredación ambiental. Es el 4.6% del PIB, que eso más o menos, más o menos, ¿eh? Porque cada quien le pone el valor a cada punto. Vamos a hablar de casi 800 mil millones de pesos. Y 500 mil obedecen a la contaminación atmosférica. Y nadie se dignó. Ya no digamos Leonardo Curcio, Gabriela... Barquentin. Esa señora que no sé pronunciar. Y el otro, este... ¿cómo se llama? El otro de Carlos Puch. Exacto. Ellos son unos ignorantes también, ¿verdad? No supieron. Era decir, ¿qué van a hacer ustedes? La pregunta era, ¿qué van a hacer ustedes para reducir la contaminación atmosférica de México? Cumplir los compromisos internacionales, por ejemplo. Que equivale a 33 microgramos por metro público, cuando que el promedio de la OCDE, donde estamos todos nosotros, es de 22 microgramos. O sea, nosotros estamos 50% arriba en la contaminación promedio de los países de la OCDE. Entonces, nadie habló de la contaminación atmosférica, que es el problema más grande que tenemos. Entonces, el señor Anaya, bueno, está bien. Lo de los páneres solares, claro que está bien, pero eso no es... Eso no son los problemas ambientales. Los problemas ambientales son, primero, como dije, la contaminación, porque genera 25 mil, ya no son 20 mil, ya nos corrigió la Organización Mundial de la Salud, ya son 25 mil mexicanos que mueren prematuramente por la contaminación atmosférica. Luego, en el tema de los residuos, pues no saben, es que van a saber, hombre. Tenemos que separar los residuos, los sólidos urbanos, y ahorita hablo de los otros. Los sólidos urbanos hay que aprovecharlos energéticamente, la fracción inorgánica no reciclable, y la fracción orgánica hay que convertirla en composta para recuperar los sueldos agrícolas. Nada de eso. Entonces, eso no sabe nada. Luego, los residuos de manejo especial, las llantas, las pilas y el estiércol de los animalitos, pues tampoco saben, ¿verdad?, qué hay que hacer con ellos. Y luego, los residuos peligrosos, que tenemos una pésima gestión en nuestro país, 2.7 millones de toneladas de residuos peligrosos cada año están impactando gravemente la salud de los mexicanos, el suelo, el subsuelo, los cuerpos de agua, los alimentos, los suelos agrícolas. O sea, estamos pues en un problema enorme de salud con 11 millones de mexicanos con insuficiencia renal, con una mexicana que muere cada 40 minutos de cáncer de seno, con 2.000 niños menores de 15 años que mueren cada año de leucemia, 2.000 niños menores de 15 años que mueren al año por leucemia, y esos 11 millones de insuficiencia renal, pues son datos muy duros, muy malos para este país, aparte de los 14 millones de diabéticos. Entonces, todos, el 40 o el 50% de las enfermedades que hoy padecemos los mexicanos, obedecen a estos agentes tóxicos que están en la contaminación química, independientemente de los arbolitos y la reforestación, ¿verdad? Pasando al señor López, dice López, voy a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales. Ah, pues qué buena idea, hombre, por favor. Él es de Tabasco, fíjate. Tabasco tiene el récord nacional de haber tirado un millón de hectáreas de selva en los últimos 40 años. Un millón de hectáreas de selva. Tabasco es el campeón nacional que perdió esa extensión, ese valiosísimo activo en biodiversidad, en agua, en muchas cosas. ¿No es por la ganadería, Carlos? Exactamente, acuérdate que el propio, bueno, Echeverría, decía, tírenla, sí, vamos a crear ganado, que vamos a hacer de Tabasco un país ganadero y tienen toda la selva. Y sí, por instrucción presidencial, derribaron la selva, hazme un favor. Bueno, pero eso fue hace muchos años. Bueno, y construyeron Cancún sobre Recifes. Bueno, exacto, ya acabaron con esa zona. Pero mira, el tema es, el propio Meade me decepcionó mucho porque, bueno, ese muchacho fue a la escuela, conoce bien el tema, se supone que sabe del tema, pero fue muy, muy, muy mediocre su participación. No fueron contundentes del agua, no hablaron nada del agua. El problema gravísimo que tenemos de que no sabemos reciclar el agua, olvídate de tratarla. Todas las cochinas plantas de tratamiento de aguas de este país no sirven. Están paradas, son ineficientes, no sirven para nada. Se tira el dinero a la basura con eso, ¿no? Por eso, pero pues los residuos, agua, y la contaminación atmosférica, que son los tres grandes temas, independientemente de la corteza vegetal y de la deforestación, pues no dijeron nada porque no saben, porque no estudian, porque no conocen lo que es la semarnal, la profeta. A ver, y López Obrador habló de una investigadora, una científica a la que va a proponer. Yo sé quién es esa señora, qué bueno. La conoces, ¿tienes buena opinión? Bueno, es una señora que sabe, pero eso no es garantía, que la pongan ahí en el CONACYS, eso no es garantía que cambie el CONACYS. Fue CONACYS, ¿verdad? Sí, CONACYS. Lo que necesitamos es que le metan más dinero a la investigación. Pero yo digo, yo, ¿verdad? Carlos Álvarez dice que primero son unos ignorantes y no conocen los problemas. Por eso no hablaron de ellos, porque no los conocen. Segundo, tienen que asignar más dinero al sector ambiental. Todos los organismos que vigilan el cumplimiento de nuestras normas ambientales, reglas, leyes y reglamentos y las normas sociales mexicanas son de risa, son de mentiras, son pequeños, son insignificantes, para explicarme bien, son insignificantes. Y el daño a la salud y el daño al ecosistema es enorme. Entonces, yo no estoy en contra del desarrollo, que quede claro, porque luego los empresarios me dicen no, es que eres un radical, que no, no, a ver, espérame. Yo estoy a favor de los empresarios siempre y cuando cumplan las reglas del juego, que dispongan adecuadamente sus residuos, que reciclen el agua. Por supuesto que siembren arbolitos, ahora lo van a tener que hacer a fuerza por la cuestión del cambio climático, ese es otro tema. Pero, el aire, que no contaminen el aire, ahí están los ladrilleros. ¿Tú estás de acuerdo con que te sigan envenenando los ladrilleros a ti, mi querido Arnoldo? No, bueno, y a todo el león, pero... Ni tú ni nadie. Pero ninguno de los candidatos se dignó, cuando menos, a mencionarla. Es decir, la contaminación atmosférica es un problema que vamos a atender. ¿Verdad? No dijeron eso. El agua es un problema, el tratamiento de aguas, lo vamos a atender. Los residuos son un gravísimo problema, lo vamos a atender. No dijeron nada de eso. Se la pasaron ahí peleando otra vez. Y menos cómo, tampoco. No, y menos cómo, no. Bueno, pero cuando menos que mencionaran los grandes pasivos ambientales de este país y de cambio climático, por supuesto. No nada más decir, ay, vamos a poner otro rebuses eléctricos y vamos a poner estos paneles, como dijo Anaya. No, hombre, por favor. Eso es de cajón. No, lo importante es que ellos todavía no entienden. Ya para terminar mi comentario, no entienden la magnitud de lo que significa el ecosistema, el cuidado del ecosistema y el desarrollo sustentable. Las metas 2030 de la Organización de Naciones Unidas lo dicen muy claramente. Tenemos que cambiar la forma de desarrollo, la forma del manejo y uso de los recursos naturales, porque si no, vamos al agujero. Bueno, de hecho, vamos al agujero. Estamos acabando con el planeta, pero estamos acabando nuestro propio agujero. ¿Por qué? Porque la Tierra, el planeta va a seguir, por favor. Los que nos podemos ir como especie somos nosotros. Por eso tenemos que modificar la forma de ver, la visión y la responsabilidad global que ahora tenemos. Ahora ya no es de que, no, pues yo hago lo que se me pegue la gana. No. Ahora lo que tú hagas, lo que tú quemes, lo que tú prendas, lo que tú emitas de emisiones, de gases, de efectos y verdaderos, tiene que ver con todos. Es nuestra responsabilidad global que es el tema del cambio climático, que por supuesto no lo conocen, ni siquiera saben las leyes ni los objetivos. Nada, o sea, no saben nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que hicieron el ridículo. Primero, porque los tres, estos conductos, disque conductores, no saben nada y ellos tampoco. Oye, ¿ya se pronunciaron algunos opinadores, líderes de opinión en el tema ambiental? No, acuérdate que los líderes de opinión son politólogos. No, líderes de opinión del tema climático, que sí los hay, ¿no? Como tú, colegas tuyos. No se animan. No. Es más, ya me dijeron, en la noche me dijo, ¿y mañana los vas a criticar? Claro que los voy a criticar, como, ¿por qué no? Te dijeron, ya no te van a dar chamba ni asesorías. No, chamba, si yo no vivo de ellos. Qué bueno. Oye, por eso estás en Zona Franca. Así es, en Zona Franca, lo digo como es, mi querido Arnaldo, aunque duela y aunque no guste, son unos ignorantes ambientales y de cambio climático. Ese es el resumen de los señores que no conocen, no saben, por lo tanto, cómo van a resolver los problemas si ni siquiera los conocen. Y era uno de los temas el día de ayer, precisamente eran tres temas. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.